El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó por unanimidad el nombramiento de la doctora Carla Guadalupe López López, propuesto por el director general del Instituto Zoe Robles, para que sea titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS en Jalisco. El nombramiento está enfocado en fortalecer los servicios de salud y seguridad social en la entidad, y entrará en vigor a partir del 1 de febrero del 2022. Después de la aprobación de su nombramiento, López López expresó que es un reto mucho más grande, personal y profesional, ya que Jalisco es de las delegaciones más importantes del país.